¿Cómo estén bolos? Espero que estén muy bien, estamos aquí con un nuevo juego, la leyenda del ninja Prieto Y aquí dice Sensei Vaya, vaya, mi alogante discípulo ha vuelto, y sin cuerpo, parece que lamentablemente es para ti Ahora no eres más que la sombra, y paje a ello noto un gran poder en tu interior, me pregunto Ah, aquí está el tutorial de mierda, tal vez lo ponga a cámara rápida Impresionante, pero un saco no puede defenderse, a ver como te las apañas contra mi discípulo Genki Luchemos contra Genki Lamento no haber subido videos, pero ya, voy a continuar otra vez con piches videos, voy a Echarme el compromiso de ahora a terminar esta puta serie Ay, que es Genki, el pelilojo, sombra contra Genki A mano limpia No está, no va a ser pelea Hijo de puta, Skaratec el cabrón Toma hija de... Toma perro, le di un rodillazo y le quité casi toda la calma, quito Hasta lo sofoqué de un putazo Está loco ese güey, está brincando Toma perro Toma patazos por pinche loco Pinche burocracia, hijo de perra Burocracia la verga A pinche Kenki perro Toma Kenki A puras patadas le voy a matar por perro Órale Patada, patada y codazo Ya saben, eh Así se gana una pelea en la vida real Patada, patada y codazo Laun 2 Ay Puta madre Me ponen en los comentarios si les molesta el acento Japonés O si lo Sigo haciendo para esta pinche serie Puta madre Me hizo una chila en el cabrón Golpe lompemadre Y falló mi golpe lompemadre Hasta le di un golpe lompemadre Ahí está, golpe lompemadre Supemo Su habilidades han sido muy inferioles a las mías Señor Kenki Y ahí me dieron un chingo de logros Esta puta versión Ahí está el nombre del juego Es la de Paga Pero está hackeada Ah, me estafaron No, pues no está hackeada Entonces olvidenlo Olviden mi estúpido comentario Pero Es la premium Como quien dice La descargué ilegalmente Por eso dije que hackeada A ver Verga, no leí lo que decía Pero ahí si quieren pueden poner pausa Y decirle Me compré unas Navajas Una navaja no está tan grande Pero bueno Lince ¿Qué es este gusano insignificante Ante mí? No voy a perder el tiempo Luchando contra alguien como tú Aquí tiene a Shin El aplendismo débil de mi orden Pero primero Vénselo a él Si puedes Tal vez luego Tengas el honor De fletarte a mí Puta madre Ya se tardó Rápido perra Ahí está Ahí está Un chingo de güeyes Y otro güey con navajas Y otro güey con navajas entre comillas Sombra contra la Shin Pinchas chinos Pinchas chinos Sin ofender a ningún chino de la audiencia Si es que hay chinos Claro Si no pues ni pedo Ya lo sabrá Ahora el perro navajazo Y no se murió Miren Pinch navajazo en la cabeza Y no se muere Esto ya es un Puto Mortal Kombat Un pinche Mortal Kombat De teléfonos Vale caca Bueno pero no A mí no me gusta Ahí está muerto Un pinche rola metalera Vamos a cuchillarle los pies Puta madre Me cuchilló el primero Órale perro Órale perro Órale perro Ya no se supo defenderla Perra madre Perra madre por dos Órale Puro rodillazo Como pude olvidar la técnica Gana peleas Patada patada Y rodillazo 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 Patada verga La dije mal A ver si ahora no me falla Está cortada de pies Y codazo Siempre hay que terminar Con un codazo You win Como decirle Estoy fallando You win Perfect Lince Soy el líder De la orden De los asesinos No mereces luchar Contra a mí Al menos Tu combate con Shin Ha sido entretenido Órale Va y nos vemos Perro Saludos Acto uno El prieto Ha vuelto May Hola Soy May Voy a ser voz de mujer Hola Soy May Aquí nadie sabe de armas No Verga me equivoqué Aquí nadie sabe más de armas y armaduras que yo Solo A llegar lo mejor Puedo ayudarte Pinches gallotes se me salieron No Por favor Por favor Órale pues Buena decisión Te prometo que tu Equipamiento siempre estará perfecto En perfecto estado Y yo te ayudaré con cualquier otro problema que tengas Órale pues Y este es mi primer consejo Puedes ganar dinero en los torneos En cada fase tus oponentes serán más fuertes y tu premio más importante Ay se me va la voz Se me va la voz Haciéndole la voz Valga la revolución A la verga A ver Me la rifo contra el segundo A ver Imposibles mis huevos Tocho Este güey se mete esteroides Una criatura tan insignificante como tu Apenas es un leto para mi Pepalate Para que te aplate como una cucalacha Así que en China también hay cucalachas Otros 3000 años más tarde Ay no se que le hizo así A ver si es cierto que está imposible el cabrón O es pura pinche sobre exageración En el juego Contra Tocho Se debe llamar Poncho Se debe llamar Alfonso En la güey Me lleva la chingada Esto no se va a quedar así gente No me puede chingar en tan solo dos segundos El hijo de perra Tengo que aguantar por lo menos tres Ya Listo Ya me puede matar si quiere Déjese venir perra Uy cabrón Me sudó Perra madre No pues si está imposible Ahí está Duré 10 segundos Soy la verga Cortes y matatones Decía yo ¿Qué? Ah bueno gente No se si ir dejando Mmm Me temo que no puedes Retrotar a Tocho Sin mejorar tu equipamiento Participa en el torneo Reúne monedas Para comprar armas y armaduras De De mejor calidad Tú puedes Ah gracias por Me echó porras A ver Vamos a ver que Pinches navajas venden Esta es la chingadera Con la que vamos a terminar La serie Ah A ver Que chingos iba a ser Así al torneo Puta madre Me cae que a veces Es No se si agarró Porque funciona Medio lento el juego Mmm Vamos a echarlo en la primera fase Ahí está Y Tarda mucho cargando ¿Qué hago mientras les cuento un chiste? Hace una vez un perro Que se llamaba Resistol Un día se cayó Y se pegó Ah miren Justo Terminó en cuando Dijan ¿Qué pedo con ese güey? Mono Es un pinche Seco ese güey No manches Pero este también Perea mano limpia Ola le está loco el güey Perra madre No manches El sol No tiene reflejo De hijo de puta Vale verga Vale perro Codazo Puro pinche cuchillazo Puta madre Ahí está A mí tengo que Ahí está Huevo en la pinche cabeza Le cuchillé La frente El perro Espero se esté oyendo bien Porque no sé si estoy hablando Muy bajito Verga Le quiero dar un pinche Abajado en las patas Para que ya no camine Ahí está Ya no puede caminar el perro A cabrón Ahí está Me sigue pateando Hay un puto Sanjudo Cerca de mi oreja Espero no se oiga En la pinche grabación Ahí está Sanjudos Dios de puta Comenten Sanjudos Putos Si llegaron A esta parte El video Eres increíble Consigue monedas En el torneo Para poder Comprarte Equipamiento Nuevo Y poder Derrotar A los guardaespaldas Del Puma Noetamal Ha alcanzado El nivel 2 Tu habilidades Han mejorado Ahí le metí A este acento Putos Tiempos de carga Simón a aprender Ya empezamos Con el pinche Pokémon De aprender Mamadas Y bueno Yo creo que Me chingo Al segundo Al pinche Wey chochado Y dejo el video Se agarró O no El pinche toque Me lleva La chingada Vamos a esperar Otra vez A que cargue Mientras Otro chiste Había una vez Un perro Que se llamaba Adentro Un día le dijeron Adentro Afuera El perro Se confundió Y explotó Y ya Fin Ah Quien que vaya Para allá Puta madre Que wey soy Que wey soy No se como dice Esa canción A ver A ver A ver Putas cosas Renderícense Si hombre Ahí esta A ver pues Pinche viejillo Deja moverme Me da igual Estas chingaderas Si hombre Si hombre Si hombre Mostrar Como bloqueara Ahora Puedo pelear Verga A ver Esta madre Sigue Imposible Pero bueno Es como Imposible Comprando Nomás Unas chingaderas De nivel 2 Baja Posible Me llevan A chingada Si me estafaron Con eso de Con esa mamada De que todo Era infinito Así que Bueno Un pequeño corte Y ahorita Vuelvo Cuando tenga Monedas Vamos a ver Nada más Compré esto A ver si ya Bajo fácil Si con esto Baja Mínimo A medio Difícil Una mamada Así Ah no No baja Bueno gente Entonces espero Que les haya gustado El video Lo vamos a dejar Hasta aquí Un saludo Para Sam Y un saludo Para el pinche Reptiliano No se quien sea Pero También me dijeron Que lo saludara Al wey Así que ahí está Saludos Para esos dos weyes Pásame Para el reptiliano Y hasta la siguiente Adios